En el albor de su épica campaña para conquistar el vasto imperio persa, el joven y ambicioso Alejandro Magno se encontraba frente a uno de los primeros desafíos cruciales de su conquista, la Batalla del Gránico. Con su ejército macedonio enfrentando a las poderosas fuerzas persas, lideradas inicialmente por Memnón el Robio, Alejandro se preparaba para demostrar su astucia militar y desafiar las expectativas convencionales. La estrategia y tácticas empleadas en esta batalla revelaron la maestría militar de Alejandro, quien, pese a la subestimación inicial de los persas, trazó un camino audaz hacia la victoria. Esta batalla no solo marcó el inicio de la expansión del imperio macedonio en tierras persas, sino que también dio visos de las tácticas utilizadas por Alejandro. El enfrentamiento se tornó personal cuando Alejandro se vio cara a cara con los líderes persas, incluyendo a Mitrídates y Espitrídates. La intensidad del combate llevó a momentos críticos, como cuando una lanza persa perforó el escudo y la coraza de Alejandro, solo para ser respondida con una lanza letal por parte del conquistador macedonio. En la Batalla del Gránico, la astucia y valentía de Alejandro Magno se entrelazaron para esculpir un capítulo trascendental en la historia militar, allanando el camino para futuras conquistas y cimentando la reputación del joven estratega macedonio como una fuerza imparable en la búsqueda de la grandeza. En este fascinante episodio, nos sumergiremos en las páginas de la historia para explorar uno de los capítulos más decisivos de las conquistas de Alejandro Magno, la Batalla del Gránico, este enfrentamiento épico, que marcó el inicio de la incansable campaña de Alejandro contra el vasto imperio persa. Alejandro partió de Macedonia con su ejército con el objetivo de dar continuidad a los planes de su difunto padre y lanzar un ataque contra el imperio aqueménida. Cruzó el helesponto y avanzó por la carretera hacia Dasilio, la capital de la satrapia de Frigia. A pesar de que los servicios de inteligencia del imperio persa estaban al tanto de la invasión griega desde que partieron de Grecia, Darío y sus oficiales no consideraron inicialmente la amenaza como significativa. Normalmente, el emperador hubiera designado a un general de alto rango para liderar la defensa del imperio y lo habría enviado con un ejército numeroso. Sin embargo, en este caso, Darío permitió que sus sátrapas respondieran a la invasión según su criterio, ya que desconocía las habilidades militares de Alejandro y su ejército. Además, el imperio persa era muchas veces más grande que el reino de Macedonia, con una población aún mayor, lo que llevó a la subestimación inicial de Alejandro por parte de Darío. Desafortunadamente para los persas, los numerosos generales no lograron ponerse de acuerdo en un plan único, rechazando la táctica astuta de Memnón de quemar los campos de trigo y retirarse después, dejando tierra estéril a su paso. Sin embargo, la idea de arrasar sus propias tierras y destruir sus propiedades no era bien recibida por los gobernadores persas y el pueblo persa. En resumen, los sátrapas persas se dividieron en dos cursos de acción, un ataque directo y concreto, o la retirada con táctica de campo arrasado. Optaron por la primera opción. Esta estrategia encontró respaldo en el general griego al servicio persa Memnón, el Robio, estratega general de todos los mercenarios griegos bajo el imperio Akeménida, y un líder experimentado. Su enfoque consistía en evitar enfrentamientos directos con el ejército Macedonio, optando en su lugar por evacuar las áreas por las cuales transitaría, destruyendo refugios potenciales, arrasando los campos para anular los suministros y eliminando caminos para obstaculizar el avance. Este enfoque táctico es conocido como la estrategia de tierra quemada. Con esta táctica, a través de marchas continuas por un terreno hostil y devastado, donde los suministros serían escasos o nulos, se buscaba desgastar gradualmente al ejército macedonio, sin necesidad de enfrentamientos directos. Con la adquisición de regiones desoladas e infértiles, se esperaba infligir bajas significativas al ejército macedonio, sin perder un solo soldado persa. Una vez debilitado el ejército de Alejandro, la estrategia proponía atacarlo con el ejército persa, que permanecería intacto, y posteriormente cortar las líneas de comunicación marítima con Macedonia para aniquilar al invasor. Esta estrategia, fundamentada en términos militares, probablemente habría obligado a Alejandro a retirarse del territorio persa, ya que su estrategia general se basaba en enfrentar al ejército imperial aqueménida y derrotarlo de manera decisiva, viviendo de los suministros y recursos de la región. Los generales persas encontraban más honorable enfrentar a Alejandro en combate directo y confiaban en la superioridad de su ejército, la fuerza de la superpotencia de la época, para aplastar a Alejandro. Además, desconfiaban de Memnón por varias razones, sospechaban que buscaba prolongar el conflicto para continuar siendo contratado, dudaban de su lealtad al considerarlo un extranjero griego cuya lealtad a Persia estaba motivada por dinero. Darío mismo favorecía un ataque directo contra los invasores, subestimándolos al punto de creer que su ejército imperial podría derrotarlos en batalla sin necesidad de estrategias brillantes o tácticas complejas. Después de este consejo de guerra, el ejército persa se posicionó a orillas del río Gránico y esperó el ataque macedonio. La posición detrás del caudaloso río con bancos empinados se consideraba estratégica y fuerte en teoría, y los persas confiaban en que este obstáculo natural haría imposible el cruce por parte de los macedonios. La estrategia de Alejandro consistía en buscar una oportunidad para librar una batalla que definiera de manera contundente la guerra, eliminando la amenaza persa. La principal ventaja de esta estrategia era que exigía un tiempo limitado, reduciendo los costos de mantenimiento del ejército, incluyendo tanto a los soldados propios como a los mercenarios. Enterado por sus exploradores de que los persas estaban formados en posiciones de batalla al otro lado del río Gránico, Alejandro se dirigió de inmediato hacia allí. A su llegada, se encontró con los sátrapas locales al mando de un ejército reunido apresuradamente, en su mayoría compuesto por caballería ligera. La situación se presentaba complicada para las tropas macedónicas, debido a la configuración del terreno, especialmente por el curso del río Gránico que separaba a ambos ejércitos. El principal problema, residía en cómo cruzar el río, sin quedar indefensos. Barmenio sugirió que el ejército macedonio, acampara en la orilla del río, y cruzara al amanecer, cuando los persas estarían durmiendo y desprevenidos, permitiendo así un cruce sin resistencia. Sin embargo, Alejandro rechazó estas sugerencias, y optó por atacar de inmediato, buscando exaltar la valentía y confianza de sus tropas, y al mismo tiempo intimidar a sus adversarios. El ejército macedonio, estaba principalmente compuesto por fuerzas de infantería, divididas en pesada y ligera. La infantería pesada, que constaba de 12.000 elementos, incluía las unidades básicas de la falange macedónica, y un pequeño grupo de infantería pesada de élite conocidos como los hipaspistas. La infantería ligera, compuesta por 1.000 efectivos, incluía arqueros, y un destacamento de escaramuceros de élite llamados los agrianos, especializados en el uso de la jabalina. La caballería macedonia también estaba dividida en unidades pesadas y ligeras. La caballería pesada, estaba formada por 1.800 caballeros de élite conocidos como los acompañantes, además de 1.800 unidades de caballería tesalia, y 600 caballeros pesados de la alianza griega. La caballería ligera, estaba compuesta por 900 elementos, que incluían escaramuceros a caballo conocidos como los prodromoi, caballería ligera de peonia, y caballería ligera de tracia. Enfrente de ellos, se encontraban otros 250. Alejandro también contaba con infantería de mercenarios, y otras unidades de aliados griegos, pero no participaron en esta batalla, ya que Alejandro los dejó atrás en labores de retaguardia, debido a su desconfianza y al temor de que, al ser mercenarios griegos, se negaran a luchar contra otros mercenarios griegos, al servicio persa. En total, el ejército de Alejandro constaba de 12.000 elementos de infantería pesada, 1.000 de infantería ligera, y 5.100 unidades de caballería de diferentes tipos, sumando un total de 18.100 hombres. Alejandro inicialmente ordenó a su almirante Egelochus posicionar a 500 soldados de infantería ligera, y lanceros a caballo, a lo largo de todo el frente de sus tropas para ocultar los movimientos de su ejército. En cuanto a las cifras del ejército persa, se estima que los persas tenían una fuerza de caballería, su principal fuerza de 20.000. Adicionalmente, contaban con 20.000 elementos de infantería, de los cuales, una cuarta parte, o incluso la mitad, podrían haber sido mercenarios griegos. El inicio de la batalla fue precedido por unos momentos de profundo silencio por parte de ambas partes. Este momento se rompió cuando Alejandro montó su caballo, y ordenó a sus soldados impresionarlo con actos de valor y audacia. Ambos ejércitos se encontraban a orillas de un amplio río con bancos blodosos y empinados, lo que anulaba efectivamente la utilidad de la caballería. La estrategia persa, que dependía de la superioridad de su caballería, se vio comprometida, ya que trajeron principalmente caballería al frente de batalla. La batalla comenzó con Amintas y sus tres unidades de caballería macedonia en un ataque oblicuo contra la caballería persa de Memnón. Sin embargo, los macedonios fueron recibidos con una lluvia de jabalinas persas mientras cruzaban el río, causando grandes bajas. Cuando la caballería macedonia finalmente salió del río, la caballería persa atacó, empujando a Amintas hacia la mitad del río. En ese momento, Alejandro y su caballería de acompañantes se lanzaron hacia adelante en formaciones de cuña para apoyar a Amintas, atacando a los persas desde el flanco. Esta carga desbarató las líneas persas, llevando a una retirada persa. Alejandro luchó con gran furia, rompiendo su lanza en el proceso. En un intento de cambiar la situación, el persa Arzámez atacó a Alejandro y sus acompañantes con su propia caballería, pero fueron derrotados. Finalmente, los griegos conquistaron el lado persa del río. Al ver los avances macedonios, Mitrídates, yerno de Darío III, lideró una fuerza de caballería de 40 nobles persas formados en cuña, atacando a los acompañantes macedonios. Alejandro, al percatarse de esto, lanzó a sus acompañantes contra Mitrídates, colocándose el mismo al frente. En el combate, Mitrídates arrojó su lanza a Alejandro, penetrando su escudo y coraza pero causando solo una ligera herida. Alejandro respondió arrojando su lanza a Mitrídates, hiriéndolo de muerte. Posteriormente, Rezáces, noble persa y hermano de Espitrídates, sátrapa de Lidia y Jonia, golpeó a Alejandro en la cabeza con su espada, rompiendo parte de su casco, dejándolo aturdido por un momento. Alejandro contrarrestó, atravesando la coraza de Rezáces con su lanza y matándolo. Espitrídates, al ver la muerte de su hermano, intentó atacar a Alejandro por la espalda, pero fue interceptado y herido por Clito el Negro, un macedonio. Los agrianos y arqueros macedonios, se unieron al combate, obligando a los persas, a retirarse en el ala derecha de Alejandro. Mientras tanto, los hipaspistas macedonios cruzaron el río sin impedimentos, y atacaron la caballería persa en el centro de las líneas persas. Simultáneamente, la palanje macedonia avanzó y cruzó el gránico, enfrentándose al centro persa. Alejandro y su ala derecha, regresaron de la victoria, sobre los persas en su ala, flanqueando y atacando al centro persa, desde el flanco y la retaguardia. Con la presión combinada de los hipaspistas, la falange y la caballería macedonia, el centro persa comenzó a colapsar, y se retiró. En este punto, el ala izquierda macedonia, resistió exitosamente el ataque de los cuerpos bactrios y medos persas, y pronto comenzaron a hacer retroceder a los persas. Al enterarse de la derrota en el centro y el ala izquierda de su ejército, los persas huyeron, marcando la victoria de Alejandro, en la batalla del gránico. En lugar de perseguir a los persas en retirada, Alejandro ordenó a sus fuerzas buscar y rodear a los mercenarios griegos al servicio persa que no habían participado en la batalla y estaban en reserva. Después de ser rodeados, los mercenarios se rindieron y arrojaron sus armas al suelo. Sin embargo, considerando los traidores, Alejandro y sus hombres los masacraron de inmediato. Otros 2.000 mercenarios griegos capturados tuvieron sus vidas perdonadas, pero fueron enviados a Grecia para trabajar como esclavos en minas por el resto de sus vidas. La mayoría de las bajas, sufridas por los macedonios en la batalla del gránico, ocurrieron durante la masacre de los mercenarios. Estos mercenarios, familiarizados con el modo de lucha griego de los macedonios, pelearon con la desesperación de hombres condenados. Incluso se menciona que Alejandro perdió su caballo durante la masacre cuando un mercenario griego le enterró su espada entre las costillas. A pesar de estos enfrentamientos posteriores, la batalla del gránico anunció a los persas que el ejército macedonio era una fuerza formidable y no un problema local. Los efectos inmediatos de la batalla incluyeron la liberación de las ciudades griegas en Jonia y Asia Menor. Y se estableció una cabeza de playa para futuras campañas contra el imperio persa. Además, la batalla permitió la captura del botín en las fortalezas persas del norte de Asia Menor, aliviando la cadena de suministros y consolidando el reaprovisionamiento de la fuerza expedicionaria griega. Después de la batalla del gránico, se produjo un cambio en la estrategia de guerra de los dos contendientes. En el lado macedónico, se reconoció la vulnerabilidad en caso de un levantamiento de las ciudades griegas, especialmente Esparta y Atenas, respaldadas por el oro persa. Dado el control marítimo indiscutible del imperio persa, Alejandro adoptó una estrategia de tierra seca, avanzando para conquistar las ciudades costeras de Jonia y Asia Menor. Esta estrategia buscaba quitarle la posibilidad de reaprovisionamiento a la flota persa, reduciendo así su margen de maniobra. Por parte del imperio persa, la derrota en el gránico, resultó en la pérdida de varios sátrapas y nobles, incluido el comandante persa de la batalla, Arcites, quien optó por suicidarse, antes que enfrentar la ira de Darío. Los sobrevivientes quedaron severamente desacreditados, consolidando el liderazgo de Memnón, el robio. Memnón evitó choques en batalla campal en tierra, y alistó la flota persa para operaciones navales. Intentó recapturar las ciudades griegas Jonias que se habían unido al ejército macedónico, instalando tiranos locales, respaldados por los persas. Sin embargo, la estrategia de Memnón se vio afectada por su prematura muerte, durante el asedio de la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos. Al mismo tiempo, las medidas tomadas por Alejandro, y la hábil gestión de la situación por parte de Antipatro en Grecia, llevarían a la próxima gran batalla de Isos, antes de una intervención armada significativa en Grecia. La astucia táctica de Alejandro Magno en Gránico nos recuerda que el éxito no siempre se mide por el tamaño del ejército, sino por la inteligencia estratégica. Planificar y ejecutar con astucia puede superar las barreras numéricas y llevar a la victoria, incluso en las circunstancias más desafiantes. La figura de Alejandro Magno, liderando desde el frente, resalta la importancia de liderazgo inspirador. Un líder que comparte los desafíos con su equipo, en lugar de simplemente dirigir desde la retaguardia, puede motivar a sus seguidores a alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos aparentemente insuperables. Si este recorrido por la fascinante historia de Alejandro Magno te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de los macedonios. Hasta la próxima aventura histórica.